Detrás de él, junto a sus autoridades, junto a sus colaboradores Estamos en Pamplona, en el estadio de los Asuna Tapu Gómez y Joaquín Correa, los 11 de la Argentina Juega ese, mete Eric Zorga Se la lleva el número 9, buscando el primer gol del partido Gran pase para Correa, tiene el gol atrás, viene para Álvarez Juliana Álvarez, viene la pelota para Messi, con cara de pegar Ancara Messi, falta contra el 10, argentino, tiro libre para la Argentina Argentina, frente a Estonia, allí va Messi, derecho al arco, Messi va arriba Se denuncia, parece penal, y fue penal nomás, se lo llevó por delante el arquero De manera absurda e ingenua, y con en la Argentina, va Messi Así va Messi, al arco ¡Gol! ¡Gol! Messi de penal, con claridad Le queda la pelota, Correa, cierra atento Taijo, tenis De Paul, Messi Correa, Messi Iba a ser un golazo, remato de Paul El equipo de Escaloni, viene el centro Retrocede Disputa esa pelota, Rodrigo de Paul, falta, sí señor El jugador argentino, de Paul contra Arthur Peix El rebote le queda a McAllister, apunta y dispara ¡Así va McAllister! ¡Qué cerca estuvo! Alexis McAllister De gran pegada, el hombre del Brighton Esa pegada que nos hace creer que... Buscando McAllister, se cierra el Papu Gómez, falta Pesela Allí, pase largo para Álvarez Corre Julián, otra vez se tira al arquero Metz Pick, falta, sí señor Contra Arthur Pick de Nahuel Molina Tiro libre del equipo, está el argentino Messi En tres Lo marca Henry Pur A prisionar En la zona más cercana a su área Ahora Estonia No enganchó, tocó atrás para Rodrigo de Paul Viene el centro de de Paul al área Busca el Varelo, va a chipatío, remató el arco Julián Álvarez En dos tiempos Controla la pelota al arquero y Conan Sí Pase muy bueno Ahora a la izquierda para Acuña Llegó a exigir Y allí va acá y remató de zurda Buen corte justo aquí atrás para El Papu Viene el centro Le quedaba Pesela La llevaba por delante Finalmente la controla El arquero y Conan En el equipo de Estonia Pase filtrado muy bueno Ahora para Zengau Enfrentó a Armani Zengau Armani Franco Armani la manda al córner Buen anticipo del arquero argentino Tiro de esquina en la izquierda para Estonia Y dentro de la aparente tranquilidad Un llamado de atención Por dos Caño incluido A ver que hace Lionel Mete Messi Busca cocarla Rodrigo de Paul Viento para Messi Termina despejando Esta primera mitad Viene el centro del Papu Gómez Muy bueno para Molina De cabeza al córner La termina despejando Arthur Pick Tiro de esquina Levanta Martínez Buscando a Acuña Álvarez Y es Joaquín Finalmente despeja La pelota le queda Correa Tiene el gol Correa en offside Posición adelantada De Joaquín Correa De Messi de penal Argentina le gana Estonia 1-0 La baja De cabeza otra vez en offside Y estaba Acuña Estonia Ya nos va la primera parte Ariel Y varias veces lo buscó Messi a Acuña Messi de Paul Messi engancha A punta Dispara Messi ¡Ay qué pena! Era el gol clásico de Lionel La pelota Todo el palo derecho El grito atragantado de gol Se rompen las manos en Pamplona Apareció Messi Le queda McAllister A punta y dispara Molina Cerca Hay un desvío y hay córner Y hay tiro De esquina en la izquierda Para el tiro Está bien que se anime con esta Argentina buscando el segundo gol de la tarde Aquí en España Gran pase de Messi Para Acuña en offside Posición fuera de juego de Marcos Acuña Tiro libre indirecto Probablemente Paulo Dybala Nicolás González Marcos Enesi Centro de Depolde Para el PAP Pegarle el PAP Tocó para Messi Tiene el gol ¡Messi! ¡Gol! ¡Gol! ¡Argentese! La calidad intacta Una de... Pelota de Correa Aquí está Nahuel Molina De Polpi Julián Álvarez Viene para Molina Viene el centro Busca para Messi ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Argentino! Al minuto del segundo tiempo Toca y toca a la Argentina También en el área argentina La termina de... Le va a colocar de cabeza a Tenzin Correa otra vez con Messi El desvío para Julián Álvarez Tiene el gol Julián ¡Así va Álvarez! ¡Gancha Messi! Sigue Lionel Tocó para Depolde Tiene el cuarto gol ¡Así va Depolde! ¡Gol! De la base del palo derecho Saque de Arco Tenemos que jugar Bueno, juguemos como... El ataque del conjunto De Estonia Palón al área argentina Pique Levanta Martínez Corre Correa Caloni los miró El pase buscando a Messi Termina la pelota Añer La va pidiendo Erick Zorga Mala entrega Mala Finalmente la va sacando El capitán De Estonia Carl Metz Falta en ataque De Julián Sobre el capitán de Estonia Queda tirado en el suelo Metz Tiró libre para conjuntar Argentina Recupera el Papu Gómez A ver si se la da Julián Viene para Álvar Dando esa pelota A Kite Remata Kite Saque de meta Para Armane Recupera Dibala Busca Dibala Colocar el remate Arranca Messi Tocó de primera Falta El pase muy bueno Para el Papu Llegó primero el Papu Llegó primero el arquero En un 0 a 0 Quizá lo cobran Sí, sí Padecen igual el arquero Presiona Tras pérdida Inmediatamente Argentina Termina Molina El Papu Gómez Falta Se lo llevó por delante Lo pisoteó todo ¿Está habilitado? Sí Messi para el cuarto Messi enganchó ¡Gol! ¡Golazo! ¡Pero que viva el fútbol Messi! ¡Pero que viva el fútbol Argentina! ¡Magia, magia, magia! Messi, Messi, Messi Limpio El izquierdo aparece Lo vio muy largo Colores De penal Enganchando Definiendo Queda la pelota Dibala ¡Ahora a ver! ¡Allí va Messi! ¡Gol! Está iluminado Está tocado Es el mejor La pelota Mire que rebotó En todos lados Pero era para Cinco goles Sigue haciendo historia Álvarez Dibala Es increíble No tenga ningún tipo de sentido Y decimos La pelota viene ahora Para Sinapski En el punto penal Messi Viene el centro Le queda Dibala Arremata Atrás acaba esa pelota Montiel Alta Mientras tanto Engana el Papu El Papu No tenga ningún tipo de sentido 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 No tenga ningún tipo 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 Gracias.